¡Suscríbete al canal! 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 Su siguiente punto de encuentro es uno más complicado de encontrar, que como pueden ver se encuentran en un lago de lava cerca del monte Gelmir de la mansión volcánica, lo que tienen que hacer prácticamente es ir a donde Paches los tira en su sidequest y continuar por el camino de frente para llegar a un tipo de fuerte y en este puerto estará este lago de lava, y aquí pueden hablar con Alexander desde este tipo peñazo. Por cierto, sobra decir que aquí nos va a decir que se va a dirigir a las montañas donde existe la llama en la ruina, es decir, a los picos de los gigantes donde está el jefe del gigante de fuego. Gracias por ver el video. Yo no sé, aquí en la zona del jefe vamos a poder invocar a Alexander para que nos ayude, tenemos que hacerlo porque de hecho va a ser un gran ayudante y tenemos que hacerlo para continuar su quest. Una vez invocado ya pueden invocar si quieren a su lagrima mimética o alguna otra invocación, su favorita, y tienen que ir a pelear con el gigante de fuego. Una vez derrotado les harán el recuerdo y ya tienen que quemar el terra árbol para dirigirse a Parium Maxima. Y aquí en Parium Maxima tienen que estar en este punto de gracia que soy el gran ascensor del templo de Aragón, se consigue que traduce una llave espada de piedra en una puerta cerrada, su fuerza parte del mapa, no tiene mucho pierde. Y aquí nada más tienen que seguir el recorrido que mi personaje va a hacer. Y aquí hablamos con Alexander el cual nos va a pedir un último enfrentamiento, ustedes hasta que estén listos se enfrentenlo, es un enemigo un poco duro de matar realmente. Y tienen que hacerlo para observar el final de la quest de nuestro gran querido Alexander, puño de guía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al David Figue 1! ¡Su día, Steel, venganブ dentwww! ¡Si digo que estás consciente y te contigo, son los mejores frente comenzaremos! ¡Si te preocupes, menos, LB 차! ¡Suscríbete al niño! ¡Simán Fire reasonable al Señor de la eso! ¡Suscríbete al niño que Nick gewa, son los s irmáiset! ¡Vamos Bandido de 1 un equipo juntos! Tras el combate Este se despedirá de nosotros Nos dará un último regalo Y nos va a dar el objeto de entrañas de Alexander Que veremos en otro video Que hacer con ella Así que bueno chicos y chicas Yo aquí me despido Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video